Después de varios días intensos de festival, el director del certamen ha realizado un balance de la 43 edición en la que ha destacado el respaldo del público y de la industria cinematográfica iberoamericana. Según Manuel H. Martín, este respaldo ha permitido cumplir con los objetivos marcados. Es hacer un modelo basado en la cercanía al público, en el realce de lo iberoamericano, en reforzar los lazos entre el festival y el público, y entre la muestra y los profesionales, que siguen viendo la utilidad de esta cita para compartir experiencias, inquietudes y reflexiones sobre la realidad de la industria hecha en Iberoamérica. Nuestro objetivo ahora es seguir creciendo y consolidando un modelo de festival sólido. Martín ha afirmado que este apoyo se ha traducido en un aumento con respecto a la edición anterior del 14% en los espectadores que durante estos días ha alcanzado la cifra de 31.956 personas. Además, se han recibido un total de 1.273 producciones. Se han proyectado 66 títulos de 15 países en 188 pases. Para el director del festival, el modelo de certamen que quiere se ha llevado a cabo. Si la del año pasado fue una edición de transición hacia el modelo que pretendemos alcanzar, este año podemos decir que ya nos acercamos cada vez más y con mayor satisfacción a este nuevo modelo de festival. Un modelo de festival muy abierto y que se puede ver en algunos elementos destacados. El concurso público del cartel anunciador. La introducción del cine documental a la sección oficial. La búsqueda de una programación de películas para todos los públicos posible, pero siempre con la mayor de las calidades. Por tanto, el director del certamen ha mostrado su satisfacción por el respaldo del público y la repercusión en los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.